¿Qué? ¡Empiezo Minecraft Extremo! Bienvenidos a la segunda edición de Minecraft Extremo. Espero que lo disfrutéis porque vais a caer como moscas. Tenéis tres vidas, un entorno hostil y una gran variedad de enemigos. Formad vuestros grupos y cooperad entre vosotros para llegar a la final. Por vuestro bien, no confiéis en nadie y valorad vuestras patéticas vidas. ¡Oye! ¡La cocha de tu madre! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡M Minecraft Extremo, segunda edición! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vamos a hacer predicción. Vamos a hacer predicción. La pregunta será... ¿Sobreviviré hoy? ¿Hoy? Os dejo cinco minutos, ¿vale? No tendré tiempo de ver... ¿Sobreviviré hoy si creéis que hoy sobreviviré? Dadle a sí. Si creéis que hoy voy a morir, es decir, que no voy a sobrevivir, dadle a no. ¿Vale? Tenéis cinco minutos, porque seguro que tarda. ¡Hostia! ¡Me gustó! Amigos y amigas, amigos y amigas, bienvenidos a Minecraft Extremo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas todos a Minecraft Extremo. Os iba a hacer un discurso, pero después de Podcast Extremo, yo creo que vamos a ir directos al grano. Básicamente, algo muy rápido. Si venís aquí donde estoy yo, estoy subiendo una piedra nada más salir a la derecha, os indico dónde vais a encontraros a la gente que os van a dar las misiones diarias. ¡Grítalo, Paul! Dos cositas importantes. ¡Pole mi pupi! Esta es la zona neutral, aquí es una zona tranquila, que podréis estar unos pocos minutitos. Usad el sentido común y no podréis estar más de diez minutos aquí. Así que esta zona simplemente será para que vengáis a recoger y a entregar vuestras misiones. Ahora, cuando nos abran, os enseño que las misiones las tenéis aquí. Tenéis una primera misión obligatoria, donde os la dará Anaís. Anaís os da la misión obligatoria y Aníbal os va a dar la misión opcional. Importante, la obligatoria, si no la hacéis, vais a perder una vida. La opcional, como recomendación personal, hacedla. ¡Lo veo, Paul! ¡Lo veo! Cualquier cosa, este va a ser el sitio de zona tranquila. Yo voy a estar por aquí y yo voy a estar molestándoos un poquito, acompañándoos un poquito. Si alguien tiene alguna duda de cómo funciona Minecraft, igual le puedo echar hasta un cable. Pero soy una persona que va a estar aquí para vosotros, sobre todo para vuestros traumas psicológicos. Y el año pasado sufrí un gran trauma en Minecraft Extremo y hoy soy terapeuta. A partir de aquí, si queréis venir a descargar vuestra frustración por muertes voluntarias o porque alguien os ha atacado y ha salido de la de Dios, venid a contarme. Para quejas y dudas de Minecraft Extremo, abrid ticket o quejaos a no en Twitter, que es algo que hacemos. ¡No! ¡No! ¡No, Paul! ¡No! ¡Paul, no! Recuerden, usen Discord de momento porque hay un problemilla con el chat de Vodval, estamos en ello. Perdonad la… bueno, las molestias. ¡Vamos! A ver, misión. ¿Qué materiales quiere? Misión obligatoria. Necesita cinco huesos, tres ojos de araña, 32 de carbón y un stack de piedra cocinada. ¡Joder! ¡Hostia hija puta! Un poquito, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Joder! Un poco hija puta, la verdad. Bueno, pues nada. Empezamos bien. Aníbal es la misión opcional. Anaís, ¿dónde estás? Luego vendré a hacer la misión opcional. ¡La opcional es un timo! ¿Por qué? No, te da un remorse tú. No, te da cuenta. Sí, pero madre mía lo que te pide, ¿eh? Ya, bueno. ¿Qué te pide tanto? ¿Qué te pide tanto? ¿Qué te pide? No quiero trabajar. Eh, ¿dónde queráis? Noni, gestión, eres el líder. ¿Dónde queráis? ¿Puedo abrir un mapa? ¿Pero dónde se construyó? Tú eres el loopy del equipo. ¿Habéis dado cuenta de qué? Sí, y hacéos la armadura de madera. Vaya mierda, armadura de madera. Vamos a perder todos una vida. Bien hecho, Aroya. Pero no lo puedo llevar porque no tengo chiquín. Es que hace falta el mod de éxodo que... Que tumba todos los árboles. La acacia es... Echaste menos éxodo, ¿verdad? Sí. ¿Para qué te digo que no? La serie, pero no la gestión, la verdad. ¿Vos lo gestionó? Oye, ¿no me dejas ver una armadura de madera? No, no lo entiendo. ¿No había armadura de madera? Sí, en principio sí, ¿no? ¿La estás haciendo? ¿Tienes mesa de crafteo? ¿Dónde estás? Hombre, si no, ¿con qué crees que lo estoy crafteando, Paula? Mira, Noni. ¿Paula? ¿Eh? A ver. ¡Paula! ¡Paula! ¿Dónde habéis ido, chavales? ¿Acá? ¿Arriba? ¡Ah, vale! ¿Con troncos? ¿Me dicen? Ah, ¿qué es con troncos? ¡Ay, yo usé toda mi madera! Es pendejo. A ver. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es con troncos! Me toca. ¡No veo! Ya, se ve muy oscuro, ¿eh? Ya, pues yo veo bien. ¡Qué dramáticas, ¿no? Yo no veo. Es que mi monitor está mal configurado. Por el dinero que tienes. Pues el mío debe estar también muy fatal, ¿eh? Porque el mío es super profesional, ¿sabes? Y los professionals... Sí, pero no me dicen Minecraft. No. Chicos, hay que tener cuidado por la noche. Eso es totalmente cierto, ¿eh? Hombre, claro. ¿Dónde están? Ya me perdí. Verga. Estamos aquí al aire. ¿Cómo te vamos a ver? ¿Cómo se ve el cielo, tú? Con todas las estrellas y cosas así. ¡Sí, mira! Y hay como una nébula, qué hermosa. ¿Te imaginas que activan el PvP y yo me hago caca? Te pego. ¡Mira una cama! ¡No la llevamos! ¡Cógela, cógela! ¿Dos personas pueden tener la misma cama? ¿No es cierto? ¿Y cómo es posible que haya una cama de repente? ¡Hostia! ¿Qué? ¡Ahí lava, ahí lava! Cuidado. Hay como mejorar los gráficos. Vale, tengo pecherilla. Veo todo cuadrado. ¡Bueno, muero! ¡Bueno! ¡Sopla, sopla, sopla! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Sopla! ¡Sopla, sopla, 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 sopla! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡No puedo soplar, no puedo soplar! ¡No puedo soplar, no puedo soplar! ¡Ay, cuantos de escarazones! ¡No, no sé qué haces! ¡Dame comida, dame comida que muro! ¡Dios mío! ¡Cómo creerlo! Necesito comida, necesito comida que me muro. ¿Qué hago, espérate? Tengo dos corazones y medio, ¿eh? ¡Dos corazones y medio! ¡No puedo soplar! ¡Hostia! ¿Dónde está la masacre? ¿Dónde estáis? ¡Qué ansiedad, la concha de mi madre! Dios mío, el amor hermoso. ¡Ay, acá abajo hay ovejas! ¡Ay, pero ahí hay un bichito! ¡Pero, pero por ahí! ¡Voy, voy, voy! Ahí abajo, pero ahí hay un esqueleto. Lo que necesitamos es... ¿Lo ves? ¡Buah! Ya, pero hay que esquilarla primero. Alguien puede esquilarla. Pero no tenemos... ¡Tengo comida! ¡Sopla, corre, corre, corre! ¡No, ni! ¡Tres, corre! ¡Tú ves! ¡Tengo dos, tres! ¡Hay uno, no, no! ¡Hay uno, no! ¡Pero no se con alguien! ¡No, no! Se va a morir. Se va a morir. ¡Vale! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a cocinar los dos muslitos! ¡Por favor! Los dos de carne. ¡Coge piedra! ¿Hay piedra por algún lado? Pero vigilad que ahí la va abajo. Necesito comer esto, ¿eh? Empezar a regenerar. Y aún así creo que no regenero, ¿eh? No cabes hacia abajo. Por Dios, te lo pido. Es que la piedra está abajo. ¿Cómo lo hago, tía? Por favor, vigila que no venga ningún mope. Que no vayas hacia abajo más. Que no venga ningún mope. Si hubiera algún mope, estoy caputo. ¿Quieres una manzana, Nani? ¡Sí, sí, por favor! Toma. Coge la carne de zombi, ¿eh? Carne de zombi, cójala. ¿Dónde está? Carne de zombi importante. ¡Cómo estás de día! Saldré de esta, saldré de esta. ¿Pero esta noche cuánto dura? Pues mucho. Acabamos de empezar. Acabamos, hay agua. El señor de la noche. Necesitamos... Me da, ¿eh? Me da, me da la anima. El señor de la noche. ¡Hostia! Pero ¿cómo se va a morir? Pol no entiendo. Pol no preocupéis. Pol no preocupéis. Pol no preocupéis. Tienes siete mil maneras de morir. Tiene un señor. ¿Dónde está en el esperecito? ¡Hostia! Cuidado, cuidado. Vi algo rojo, vi algo rojo. ¿Qué es? ¡Ah! Me mata, me mata, me mata, me mata. ¡No puede ser, Pato! ¡No! Sí, puede ser. No puede ser, Pato. No puede ser. Acabo de verlo. Eh, Noni, baja otro, ¿eh? Abajo las... ¡No puede ser, Pato! No te preocupes, Pato. No es nada. Tienes dos vidas más. Tengo dos vidas más y voy a recuperar una. Yo te lo recupere, recupere. Se puede recuperar. ¿Pueden recuperar las vidas? No, pero... Por darme ánimo. Era pensar que... ¿Quién quita? Ojalá. Imaginais que haciendo ciertas misiones te devuelven vidas. Oigan, ¿por qué no me dejas hacer un pico de madera? ¿Por qué no sabes hacerlo, quizás? ¡Uf! Hostia, marca, ¿eh? ¿Qué está pasando? Está llegando ya etapa difícil, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Hostia, que es el primer día, ¿eh? ¡Hostia, que es el primer día, ¿eh? ¡Hostia! Es que yo me pensaba que lo mejor era tonto, pero tonto no soy, ¿eh? A ver. Yo tiré una de roble y me salió a la que te he dado. ¿Dónde estáis? Ah. Bueno, entonces nos llevamos... ¡Hostia! Está llegando mucha peña, ¿eh? El primer día. Ojo, cuidado. Yo me creía que iba a ser el bobo yo y... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No veo, ¿eh? Que no veo. Aquí, aquí. Estamos donde tú has muerto, Pato. Aquí, aquí. Agarra el horno y eso, ¿ok? ¡Vámonos, vámonos! Yo sí, yo voy bien. Ojo, creo que más delante hay un bioma de todos los árboles estos que dan manzanas, ¿eh? Es que sí deberíamos alejarnos. ¿Cómo más? ¿Dónde estoy yo? Hay todos árboles de manzanas. Vale, sí, pues ya está. Yo también voy de camino ahí. Ya está, Pato. Ahí conseguimos un montón de manzanas. ¡Mira, mira cuántos animales, Pato! Ya está, ya está. Lo tenemos, lo tenemos. Vale, pero ¿dónde habéis ido? No sé. Estamos ahora mismo en 187, 950. Consiguiendo toda la comida que podamos. En carne de caballo. Voy a poner a cocinar, Pato, ¿vale? ¿Esos números son los últimos números? No, es chiquitito, no lo dejo. 198, 973. Abajo del mapa te salen las coordenadas. ¿Cómo? Al pollo ese le ha advertido de que voy a matar a su madre. Ah, me ha asustado. Es que me da un miedo. Paulette, repite, Cors, por fin. ¿Qué? Lo habéis dicho a la vez y no lo he entendido. Hola. A ver. ¿Qué queréis hacer? Vamos a buscar una casa, vamos a hacer la misión. ¿Qué queréis hacer? Recordad que, por ejemplo, si nos vamos muy lejos, luego tenemos que volver. Ya, ya, ya. Carne de zon... O sea, para la misión hace falta. La carne de zombi, que se puede conseguir ahí al lado, ¿sabes? Hijo de puta, hijo de puta. Pizarra profunda, eso, ¿dónde coño es? Pizarra profunda. Abajo, abajo. Y hacia abajo. Ostias. Lana blanca. Abajo. Y cristal tintado rojo. Lana. Algo, un momento. Voy a ver si podemos hacer un escudo, porque con el de sabana no me deja. Pero quizás es por esa madera. Con él nos deja hacerlo con un lingote de cobre. Ah, ¿en serio? Sí. Tengo. Se lo he robado al chocas. A ver. ¿En serio? ¿Cómo? Ah, de verdad, si me deja. ¿Cómo que con al chocas? Estaban en un horno y se lo he robado. Yo haría todas las misiones hoy. Sí. Yo también. Estoy de acuerdo. Qué buen equipo. ¿Tenéis comida? Yo debería hacerme la armadura completa, ¿eh? Sí. Ya te... Sí, hacéos la armadura con lo del tal. Lo que necesitamos es acercarnos. ¡Hostia! Me da este ruido, tío. ¡Qué susto! El maldito ruido. Qué entero mal. Joder. Me da un maldito malo. Pero entonces, ¿dónde hacemos el...? Las herramientas de piedra sí se pueden hacer, ¿no? ¿O no? Huesos los tenemos que pillar. ¡Creeper, creeper! ¡Cerraos! ¡Cerraos, creeper! Un creeper rarísimo. ¿Sí? Mátalo, Noni. ¿Qué narices es eso? Vale, nada, nada. Espera, no ya. Vamos a por Pato. Por eso te digo. O sea... Si piedra voy a tener que tomar, igualmente. Una oveja, una oveja. Hay que matarla, ¿eh? Sí. Para la lana. Está al otro lado. Mira cómo gestiona. Míralo, míralo. Vigila, vigila. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Estamos con Pato! Eh, chicos, no me atrevo a hacer lo que habéis hecho. Miren, están viniendo, ¿eh? ¡Aroya! ¡Tú puedes! Pato. Pasando por aquí. Es un salto muy fácil. Estamos de aquí. Puedes salir. Están seguros. ¡Ole! ¡Me da mucho miedo! Se me ha puesto un huevo en la garganta. ¡Listo! ¡Hola! Eh, hola. ¡Vámonos, Pato! ¡Ay, dejo las antorchas en la... Espérate, espérate. Hay cosas aquí. Espérate, hombre. Espérate, ¿eh? Lleven, lleven costillante. En las antorchas soy una pendeja. ¿Se podrá hacer cubo de agua? A ver. A ver. ¡No se puede hacer cubo de agua! ¿No? ¿Y entonces? Un grade. Quizás con cobre también, ¿no? Un grade. A ver. Chavales, un grade. A roca. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? ¿Con cobre? Con lingotes de cobre, pero también hay... Ah, bueno, sí. Solo con lingotes de cobre. ¿Cuánto cobre tienes, payasa? 0,0. Oye, Pato. Lo puse mal. Dime. ¿Alguna vez te han pegado en el culo? Sí. Es esa pregunta. Es obvio. ¿Tedro? Pues creo que no. ¿No te pegaba tu madre en el culete? ¡Ah! Ay, madre. Me pegaba unas palizas en el culo. Me tiraba la chancla también. Nunca daba, pero encima yo me reía y como que le daba más rabia y me daba más fuerza. No te tiene que reír de un padre nunca. Le da más rabia. Ya, sí, sí. Yo me acuerdo que una vez me reí de mi padre y salió corriendo, pero yo ahí corría mucho, entonces hice lo de Ronaldinho. No caigáis nunca en eso. ¿Qué es la caída de tu? Lo que pasa es que yo, claro, 10 años, pues tenía que volver a casa. Entonces, claro. Necesitamos carlos para la... ¿Qué es muy yo de cabrón? Está aquí y medio, ¿eh? Me fui de casa en plan súper enfadada y les dije, pues me voy de casa y me dijeron, vale, ahí tienes la puerta. Y me quedé en el portal una hora. Y a la hora dije, ya se me ha pasado. ¿Se han hecho un cartón? ¿Puedes volver? Ya no quiero irme. Vale, voy a por bichos. Yo estoy aquí esperando para que se haga mi piedra de mierda. Estoy hasta los cojones. Vale. Troopar, troopar. Tengo miedo. ¿Quién me acaba de quitar una piedra? Pues he sido yo. ¡No, ni no tengo carbo! ¿Eres el que me está quitando? ¡Pero si te lo he dado! No, no. Yo no lo agarré. ¿Y ahora mismo? Pues alguien del equipo lo ha agarrado y yo no lo tengo. ¿Qué mierda? ¿Alguien agarró el carbón que me dio Nani? No. No. Pero, pero… Sí, 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 sí. Ah, vale. Gracias. Fato, eres… ¿Cómo se llama eso? ¿Cleptómano? Sin querer. Sí, 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 sí. Ajá. Terracota, aquí, así, así, así. Y ya está. Ya no entró nadie. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Me voy! No puede ser. Bueno, se estaba demorando. Ibai es muy alto. Ibai es reyó. Yo también se lo voy a morir así. ¿Se puede robar? Confírmeme si se puede robar. Sí. ¿Seguro? Sí. Buah, pues, vale. Pero que me sabes mal. No, me va. ¡Róbalo rápido! No, 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 no. De que te sepa mal, nada. Lo harían contigo. Piénsalo. No, no, no. No van a pensarlo dos veces. ¿Cuánto te va a robar? Piénsalo, pero lo harían contigo. ¡Aloya, tengo un problema! ¿Qué? Creo que lo acabo de robar todo el cofre al equipo de Canola. Pues muy bien. ¡Ale, dale! ¿Seguro? Aquí el amor no… He robado un stack y… No, medio stack de cobre. Pues de puta madre, de puta madre, coño. No sé, me siento mal, no mames. No, yo, yo sí me siento mal. A mí, yo no sé si han sido… Si serán ellos, pero… No, de puta madre. Dije que sí. Porque lo dejan ahí, es problema. Claro. Mira nosotros. Claro, mira nosotros. Aquí estamos protegiendo las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos? Es que es Carola, es muy guapo. Se lo voy a devolver. Es que me da pena, Carola. Es que me tiene que proteger. Es que me tiene que proteger. Es que me tiene la vida ganada. Es guapo ya, él no va a sufrir. Bobo, bobo. Muy bien, Noni. Noni, cuidado cuando vengas porque hay muchas cosas. ¿Son zombies tranquilos o chetados? Tranquilos. ¿Qué significa ese tranquilo? ¿Puedo matarlo? Bueno, poder puede, pero claro. ¿Algún problema como héroe? No, quiero decir, hoy es el día más difícil. Como vamos aún sin armadura, despistados y demás. ¡Muerte ya! ¡Uf, Dios! La gente se está muriendo rapidísimo. Pensaba que había muerto Paulette. Yo también. Yo ya tengo 1.064. Ah, pero ¿es piedra o piedra…? Hostia, Paulette. ¿Qué puede ser? Chicos, no entiendo. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Un zombie! Qué pendeja, Paulette. Noni tenía la vida completa. Ahora se ve tu guardaespaldas. Pero ¿cómo puede ser? ¿Quién te ha matado? Un zombie. Un zombie. Si tú gestionaras, no estaría muerta, Noni. Espérate, que es culpa mía que seas una inútil. Desaparecen, ¿eh? No, no, claro que no. Pero es que yo no pensaba que te ibas a morir. Hoy es el día así más sencillito. Pero, ¿qué pasa? Es que todavía no entiendo. Bueno, ya, Noni, vamos. ¿A qué es el día más sencillito? ¿Qué pasa con el día? Pues que hoy es el día más sencillito, Pato. Es lo que hay. No me grites que estoy sensible. Le he gritado a Pato. A ti ya ni me apetece. Ah, tengo tu cuerpo. Te lo robo todo. ¡No! Ya voy para allá. Voy a morir, ¿eh? No, Pato. ¡Aguanta, Pato! ¡Tú puedes! Pato, no te mueras otra vez, por favor. ¿Pero por qué estáis muriendo todo el rato? Porque hago... Aloe, aguanta tú, por favor. No quiero estar en el día 6 solo. Y cuando Noni es líder, todo sale mal. Espérate. Espérate, que es mi culpa. Espérate, que es mi culpa. ¡Ay! Noni, no quiero que nadie reaccione a mi muerte. Es demasiado desgraciado esto. A ver. Ahora sí. Vale. Ahora y siempre, ¿verdad? Si nos tenemos, sí. Vale, voy 40 de piedra lista, ¿eh? Yo ya tengo 1064. Ah, ¿pero es piedra o piedra...? ¡No! La Paulette, ¿eh? Hostia, Paulette. Es que lamentable. Qué duro, tío. A cuanto sea. Oye, Paulette. 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 ¿Qué es eso, tío? Por Dios. ¿Vale? Así que vas 100 minutos diciendo que te ha matado de un toque. Ha sido la pelea más lamentable que he visto en mi vida. Ahora se va a hacer de noche. Vas a venir conmigo a pelear. Vale. Puro putazo ahora. No, yo te veo pelear y ya. No, no. Tú peleas. Te tengo que enseñar. Ha sido muy lamentable, ¿eh? Me has vendido aquí que fue de un toque. No, no. Ha sido muy lamentable. Por favor, no ni gestiona que nadie pueda reaccionar a mi muerte. Te lo pido por Dios. No, al revés. Mira, me he olvidado de darle RT. Ahora se lo daré. Ah, maldito. Tiene que verlo todo el mundo. Aroya, ¿quieres venir a pelear? ¿A dónde? Pato, ¿quieres venir tú también? Yo sé pelear. Ya, lo que pasa es que soy bobo. No, no, lo sé. Tienes que recalcarme. Vamos a... Ah, que me lleva bobo encima, gracias. Ah, no, no. Digo que vamos a conseguir ojos, araña y huesos para hacer la misión obligatoria. Ah, eso sí. Pero ¿dónde están? Se va a hacer de noche ahora. Victoria de nunca acabar. Yo te iría a pillarlo en la cueva porque además en la cueva tenemos las cosas de la misión obligatoria. Es roble, pero no hay... ¡Ostia! Esqueleto, cuidado, cuidado. Salten y peguen. Salten y peguen. Salten y peguen. Vale. Chicos, si nos hacemos un huerto que es más sencillo... Sí, pero tendríamos que establecernos primero en el huerto. Yo sé dónde podemos robar uno, ¿os interesa? Sí. ¿No es el de Carola? No. Aroya, Aroya. La confianza da asco, Aroya. Abandona esa mentalidad, Aroya. ¡Tengo hambre! Claro. ¿Carola no te va a dar comida? ¿El huerto sí? Sí, sí me va a dar. Sí me va a dar. Qué bueno. ¡Quiero cruzar! Bueno. Que me entienda. ¡Ay! El amor. Una chica afortunada. Sí. Mira, huerto, huerto, huerto. Operación trucha. Hay muchas... Hay muchas anteoches. ¿Es el que robaban? ¿Nani? Corre, corre, corre. El que no está mío para la lucha. ¡Corran, corran, corran! Están de espaldas, están de espaldas. Sí es, sí es, sí es. No tienen nada. Esto es una mierda. No, más bien busquemos dónde hacernos. Somos lamentables. No tenemos ni hogar. Miren acá, ya ellos tienen todo. No, no, no. No, ni no sé pelear. Yo no soy violenta. Oh, no, no, tranquila. Oh, 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 oh. Voy a mirar en pato yo también. ¿Qué ha pasado ahí? Tiene un señor. ¿Dónde está? Espera, estoy esperando usted. ¡Hostia! Cuidao, cuidado. Vi algo rojo, vi algo rojo. ¿Qué es? Ah. Me mata, me mata, me mata, me mata. ¡No puede ser pato! ¡No! Lojilla también esa, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Pato! Oye, por cierto, las casas, ¿qué? Las casas no sé, pero estoy viendo ahí un trigo que va a entrar de loco. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sexo. ¿Qué suena? Mira, mira. Desarrollo maduro. Buen maduro, ¿eh? Noni, nos van a atacar esos bichos por tu culpa y me va a morir. Mira, me ha pillado. Necesito aprender a pelear. Soy pésima. Nada, tienes que esperar, Paulette. Esperas, le metes un crítico. Osperas, le metes otro crítico. De momento, empecemos sin críticos, que no está ahí ya para dar críticos. Lo que no puedes hacer... ¿Es que soy de inútil? Sí. Lo que no puedes hacer es empezar... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Eso no. Vale. Tienes que ir con decisión y empezar. ¡Pum! 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 Y si ves que te vas a morir, te vas. Vale. Lo entiendo. ¿Sabes qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido genial? ¡Que me lo explicaros al inicio! Pues daba por eso que lo sabías. Si Éxodo era más difícil que eso, incluso. Ahí te preparaste. Me moría en Éxodo al principio. Era muy gracioso. Nos vamos lejos entonces, juntos. Aquí va bien alguien, ¿eh? Vamos a un talla agua. Vamos, vamos. ¡Roba, roba, roya, roba! ¡Ya! Vale. Yo diría esta zona. Sí, me gusta. Es bonita. A ver, yo creo que estamos muy cerca de los spawns, la verdad. No, todo el mundo está cerca de los spawns, ¿eh? Pues ya está. Vamos a ver si en la jungla hay sandías. En la jungla, la negra jungla, ¿Dónde está el león? ¡Oh, está pronta! Agüimbaui, 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 agüimbaui. ¡Oh! Ya la fastidió. Ve a por ella y cógetla. Yo no tengo todavía los corazones. Yo me la estaba guardando por si acaso. Me estaba hambre, pero cómetela. Píllala. ¿Cuántos muslitos de pollo tienes? Todo, todo, todo. ¿What? Es música, paulete. ¿Cómo? ¿Es música? Es uno de los mobs esos que son músicos. ¿Momento serio? Este va a hacer de noche. Ala, ala, ala. No, ni yo ni tenemos que meternos en algún lugar. Madre mía. ¡Oh! ¡Kumans! ¡Oh! Vale, vas a luchar tú contra ese esqueleto. Vamos a ver si has mejorado. Sí, mira. Pablet, usa escudo y cuando te dispare, pum, pum. Y luego escudo otra vez. Dale, 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 dale. Espérate. Estoy nerviosa. Me suban las manos. Me está atacando a mí. Dale. Bien. Ahora ya te ataca a ti. Escudo, escudo. Bien. Bien. ¿Me ataque? Vale, ahí. Bien. Siguiente. Pero qué lento es. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Así? Es que bonita. Sí. Vale, tengo una idea. Hostia, mira, el que te mató. Paulete lleno de un momento de la venganza. El que te mató. No puedes. ¡A por él! ¡Arrasa, arrasa, arrasa! No, Noni, me va a matar otra vez. No, yo me voy, yo me voy. Adiós. Pero, Paulete. Yo no estoy... No, Noni. No estoy lista. Este es un momento canónico. Paulete, mira que ni ataca ni nada. Por Dios. Que te ha matado esto, eh. Es que madre mía. Ay, ay, ay. Noni. ¿Me está atacando a mí? ¿Viste cómo lo maté? No has dicho nada. Every night in my dreams, I see you. I see you. Vale, sigue. Que aquí hay más mar. Venga, Paulete, vamos. ¡Vamos! Mierda, lo de los peces. Mierda. Estos tienen mala leche, eh. Estamos yendo a explorar. A ver si encontramos algo útil. Lo más útil que vas a tener soy yo, ¿vale? ¡Guau! Estamos jodidos. Vaya puta mierda. Noni, ¿qué es esto? Pues estoy intentando encontrar algo útil. Muchos animales. Yo yo qué sé. No sé qué estamos haciendo, Paulete. Bajémonos acá. Bajémonos aquí. ¡Mira, un unicornio! ¿Qué dices? Madre mía. Un tremendo viaje que te metiste. Lo mínimo que sería. Vale. A ver, equipo. El objetivo para hoy es la misión obligatoria. Yo necesito coña. Ojos de araña y huesos a mí. Vale. Yo tengo... Vale, huesos no. Os aviso que ojos de araña parecen muy pocos. Yo he matado bastantes arañas y ni un ojo de araña. Como diez, ni uno. Entonces, cuidado ahí, eh. A mí me faltan cinco huesos y dos ojos. Pero me tocó uno. Yo estoy por morir, eh. No, pa to, pa to. ¿A qué pa to? Porque tengo tres muslitos de esto y cinco corazones. Oye, yo también. Tengo que cambiar, por favor. Crepido, gracias. Vale. Creper. Ningún creperino. Y luego para mis horas. ¡Buah! Unas crepes de Nutella. Yo tengo una... ¿Qué coño es el cobre cocinado? ¡Cobre cocinado! He entendido, cobre cocinado. Yo no. ¿Qué culpa tendrá? Me lo pone en la misión. Claro, yo. Tengo que ser alicote de cobre, ¿verdad? Ahora comida, paulet. Ya lo hemos hecho. Y no lo da como válido. Es verdad. Yo tengo en mi inventario y no me lo da, ¿eh? Claro, se me va a hacer igual. A ver qué pregunta. Y voy a poner gracias. Siempre con educación. Sí, sí, sí. Educación ante todo. Cobre cocinado. ¡Eres el admin de la serie! Sí, no, no hay por qué preguntas. Pero a lo ya. ¡Es la unidad de cobre, no hay ni! ¡Qué pendeja, de verdad! ¡Háblate! De la cuncha de tu madre. Lo siento. ¡Bromi! ¡Qué graciosa! Tíos han hecho bien porque han puesto en el agua su base. Con lo cual es mucho más difícil acceder a su base. Sí, para los jugadores. Pero no te crees que no va a ser. No te crees que no va a ser. No te crees que no va a ser tu familia. Por el cocas. Oye, paulet. ¿Tú te consideras mi hermana? No. Bien. Entonces, ¿por qué todas las vacas tienen que ser mi puta familia? Solo porque tengas skin de vaca. Porque tú eres una vaca. Vale, tú ya somos humanos. Ya que no somos hermanos, gracias a Dios. Pues porque tú eres una vaca. Yo estoy pescando mientras cocino, ¿vale? Bien, de lujo. Nosotros estamos intentando conseguir comida. Pero se está poniendo difícil. No, no, si estoy pescando yo. No os preocupéis. Vamos mal, ¿eh? ¿Verdad? Día duro hoy, ¿eh? Día realmente duro. Muy mal. Hoy es grito, sí. Y encima está muriendo todo Jesucristo. Sí, sí. Ha muerto más gente de la que pensaba, la verdad. ¿Vosotros con qué animal os sentís más identificados? Todos menos la vaca. ¿Con cuál? Generalmente con el pingüino porque es muy torpe. Pero el oso panda también me gusta. Yo soy león. Y también son muy torpos. Sí, por eso. El oso panda, yo creo. Mira que hay cerdito, cerdito, cerdito. No, ni. Familia. Deberíamos también llevar animales vivos, ¿no crees? Somos el arca de Noé ahora. Vale, vámonos ya a casa. Vale. Sí, pero bueno, ya que estamos. Eh, paulet, paulet, que moro. Se está complicando, ¿eh? No, no, no. ¿Qué hacemos? Vámonos. Tranqui, 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 tranqui. O sea, es que el tuyo reparte, ¿eh? Ah, ¿viste, viste? Vete, vete, ¿dónde estás? Ven, ven, sígueme. Estoy aquí, estoy aquí. Tengo miedo. Vete, 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 vete. ¡Ay, ay, araña! Hola. Hola. Mira, él lo va a hacer en una caña o algo, ¿está algo? Sí, 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 sí. Mira cuántas arañas, paulete. No, 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 ni. Dale de golpe. Hostia. Dios, vale. Vale, si muero, culpa el lag. No, 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 no. ¿No dan? ¿Es que no dan? ¿No dan ojos de araña? No. No. ¡No! Come, 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 come. Quieta, quieta, come. No, esqueleto, esqueleto. Vete, 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 vete. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¿No te apodaste? ¿Cómo vuelves a morir? ¡Estoy atrapada, Noni! Vale, espera, espera. Estate quieta, estate quieta. Quieta, 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 quieta. ¡No puedo comer, no puedo comer! Se no muere, Paulette. Oye, con los ojos de araña vamos a sufrir, ¿eh? No dan. Ya. Y ahora misión obligatoria, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Métete adentro, métete adentro, métete adentro. No, no puedo con él, no puedo con él. ¿Y bien? ¡Au! ¿Vas bien, Paulette? Estoy matando pollos. Está a tu izquierda, el problema es que hay una araña que no sé qué le pasa. Vale, no veo ahora, ¿eh? Sí, sí, pero no veo. ¡Corre, corre, 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 corre! Estamos muy jodidos con los ojos de araña, ¿eh? De verdad. Es que no dan los... ¡Hola! ¡Escudo, escudo! Siempre cuando aparezca un creeper el escudo. Ok. Dios. Ahora. Solo un ojo de araña en toda la noche. ¡Ja, ja! Y has matado 8.000. ¡Ala! ¡Qué noche tan dura! Noche dura, ¿eh? Sí. Noche... Noche difícil. Noche, ochentera. Noche, ochentera. La noche entera. O algo así. Para que no dan nada, tío. A los mobs, yo creo que están capados para que no suelten tanta cosa, ¿eh? Sí. Esto es muy probable. ¿Cómo puede ser que Hawking tenga la misión y yo no? ¡Joder, qué decadencia! Yo en este instante. Y yo gané los Hawings, tío. ¿Qué es esto? Yo hice que sirve, que sirve. El puto Hawking, tío. ¿Qué es eso, tío? Que seguro le prometió un beso a alguien y se lo regalaron todo. Buah, pues se lo hubiese dado yo. ¿Un besito de Hawking? ¿Nos vamos a casa, Paulette? Tengo una barca para que no hagas otra. Uno más. Sí, a mí me preocupa porque tenemos dos horas y 42 minutos para hacer la misión y los ojos arañas que no salen. ¿Puedo ir al baño, Noni? ¿Mientras avanzas o no? ¿Pero por qué me pides permiso? Ay, sí, qué rico. Buah, si rompo ahora el barco, Paulette muere. No vale la pena, ¿verdad? No. Pasaríamos un minuto muy divertido, pero... ¿Un minuto? ¿A costa de qué? ¿De la muerte de una compañera? ¿Te parecería bonito? Bueno, compañera, compañera. Es Paulette. ¿Pero te parecería bonito? ¿Algo así? La verdad que no, Pato. Estoy madurando como persona. Estoy teniendo un desarrollo de personajes. ¿Sabes, Pato? ¿Ahora qué soy? No sé, te pregunto. Es lo que te pregunto. Ah. No sé qué eres. Me estoy... ¡Ay! ¡Hostia! A casa. A defender casita. ¡Nara! ¡Escondeos! ¡El primer pego en vez de Minecraft Extremo 2! Me voy con Paulette nuevo. Doni, ¿dónde estás? Se pone... ¡Amenaza de Carola, eh! Tengo miedo. ¡Ay! Estás muerto, mi Cicarola. ¡Ala! ¡Aroya, dile algo! Es que piensa que le ha robado. No, no. Le he robado, de verdad. ¡Han activado el PVP! ¡Está el PVP activado! Amiga, ¿cómo que qué pasa? Vamos a matar a alguien. No, Paulette, no. ¡Mentira! Vamos a ver quién es esta isla, Paulette. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Nosotros estamos en un bioma azul. No sé si vale la pena o no, eh. Bajamos y ya está. Vale, hay que tirarse. ¿Estás seguro? Sí. Tienes que venir aquí... ¡Saltar! Dios mío. Fácil hasta para ti. ¿Claro? ¡Saltar! ¿Qué hacemos? ¿Volvamos a casa? Es que está el PVP activado. Porque vienen en modo... modo matones. Pero, Aroya, ¿están en nuestra casa? Sí. ¿Quién? Estas eres. Cerezade y... Yaki y Génesis... Buena onda, buena onda, buena onda. Nosotros nos vamos acercando a casa. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a morir. Ya morí yo, Noni. Ya he estado ahí. Voy a temerle a la muerte. Acabo de ver un grupo de cinco o seis personas mínimo. Y me han venido rollo matones. Menos mal que eran cerezadas y tal. Pero qué susto me he llevado, eh. Por un momento pensaba que era Tidreff y su pandilla. Digo, me muero yaki. Podemos morir, eh, Paulette. ¿Nosotros? No, estamos a mil bloques de casa. Vale, estamos en casa de Carola, eh. ¡Que me pegan! ¿Quién te pegan? ¿Quién te pegan? ¿Quién te pegan? ¿Quién te pegan? Viene con la niña y me pegan. Hostia, cuidado, cuidado con esta gente, eh. Peligrosos. Me han dado ojos. ¿Ojos de la niña te han dado? Me han dado piedra. Me han dejado aquí como unas antorchas y se han ido. Contigo van a ser guay, conmigo no. Acuérdate. Estamos aquí, Aroya. Estamos contigo. Estamos aquí. Me han hecho un ritual. Vuelto. Me han puesto a dos de alrededor, me han dado tres ojos, unas cuantas piedras y a la verga. ¡Hola! Yo también quiero. ¡Halo! Voy a ver a Carola. Voy a ver a Carola. Ahora vengo. ¡Espera que te acompaño! ¡Eso, eso! Que contigo seguro que no me mata. No soy más tóxica. Ven, ven, Aroya. Ven conmigo. Pregúntale a Carola dónde está, Aroya. Ay, bueno, pues sí. Bien. No me matará, ¿no? Estando contigo, Aroya. No creo. No. No creo. La hice de broma antes. Vale, vamos. Vamos a su casa, Aroya. Saberá que está ahí. ¿Esta? ¡Y el su casa! Cuidado, cuidado, Aroya. A ver, ¿quién está Carola? ¿Quién no me puede pretener? No, no, el chocas tiene dos vidas. A mí me ha matado una vez. No, 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 no quiero. ¡Está Carola, está Carola, está Carola! ¡Está Carola, Aroya! ¿Qué hacemos? ¡Está Carola! No te voy a matar, amenázalo. Tipo, si me matas, lo envías al sofá. ¿El ha muerto? Están peleando imantado. ¿Dónde está? Imantado, Bebo. ¡Bobo, bobo, bobo, bobo! ¡Oh, buena onda, buena onda! ¡Bobo, bobo, bobo! ¡Bobo, bobo, bobo! ¡Bobo, bobo! Les voy a dar un pez globo. Ahí viene Carola, ¿eh? Yo tengo cuatro. ¡Eh, si me matas, me pongo agresivo, ¿eh? ¡Si me pega, es que mua! ¡Ah! ¡Carola! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Te hacía a tu novio! ¡Te hacía a tu novio! ¡Porque está investigando! ¡Ah! Yo les dije que hay pacifismo, no iba a haber. ¡Uy, mueve de aquí, mueve de aquí, mueve de aquí, mueve de aquí, mueve de aquí. ¡Paulo, ahí te corre, corre, corre! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Ya está ahí! ¡Ah! ¡Que me está pegando! ¡Aloya! ¡Que me ha quitado los corazones! ¡Aloya! Ya está, ha parado, ha parado. ¡Que lo rompo, eh! ¡Que estoy muy loco, eh! ¡Oh, tío! ¡Mira, te da comida, ¿viste? ¡Bien! ¡Buena onda! Yo le voy a dar uno de oro. Es de español. ¡Oh, se me arregla la llamita! ¡Es enamorado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso lo devuelve! ¡Como el amor! ¡Que se da y se devuelve! ¡Qué bonito, tío! ¡Le voy a dar un extra! ¡Le habrá quitado comida! ¡Oh, múntate, múntate! Significa una expresión de la vida. Bueno, tortolitos, nos vemos luego. ¿Y esta cama? ¿Me la puedo llevar? ¿Sí, la he puesto yo? ¿La puedo dejar en mi baje? ¡Claro! ¡La cama, Noni! ¡Pero si era mía! ¿La cama la he puesto yo? ¡Tengo una zanahoria! ¡Ay, ya! ¡Me he hecho otra cosa! ¡Me he hecho la menor vida aquí! ¿Qué? ¡Ven aquí, Gordi! ¡Carola! ¡Si me tocas, te lo juro que te quito una vida! ¡Te quito una vida, que estoy muy loca, Carola! ¡Yo gané los AWEMS! ¡Un poco de cuidado! ¡Es verdad que eres tough! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Para mí, a ver! ¿Qué ha pasado? Para que veas dónde vivimos. A ver. No se lo digas, es un topo. No es ningún topo. Soy el mejor aliado que puedes tener ahora mismo, Noni. ¿Eh? ¿Tú crees? Sí. Oye, os he robado y al ver que eras tú te lo devuelto todo, ¿eh? Esto es amor. Escucha, Noni, tengo más de 50 a los de juego, ¿eh? ¡Hostia! ¿Escucha? Lo voy a marcar. Y han venido personas y me han hecho un ritual con las perchas, me han dado ojos de arañas. ¿Pero qué vives aquí? Sí. ¿Es aquí justo? Sí, este es mi hogar. Pero todavía no tengo para taparlo. Ah, qué bien hecho. Huele a tierra y a humanidad. ¡Qué bonito, el amo! ¡Hala! ¡Ay, al bocadone! ¡Adiós, carola! ¡Lóbulo, muchachos! ¡Besos! ¡Chao, chao! ¡Lleado, guapo! ¿Me están pegando, me están pegando? ¿Qué? Eres un idiota, Noni. ¡Hola! Joder, nadie le quiere el cobre, Noni. ¡A mí no me pegues! Sí, Noni. Estoy a media vida, Noni. Noni, tenemos que ir por carbón. Digo, por cobre. No, ah, hablando de carbón, me debes carbón. 24 de carbón, por favor. Te voy a dar absolutamente nada por ahora. Oye, Paulette, una cosa. ¿Dónde estás? Paulette, o me das el carbón o me lo va a dar tu cadáver. Toma. Gracias. Noni, necesitamos Paulette. No, necesitamos hacer la visión obligatoria, porque si no nos van a quitar una vida y no estás tú aquí para regalar vidas. ¿Vale? ¿Qué querías dar, por favor? No, pero tú sí que eres el admin, Noni. Toma. ¿Cuándo necesitas Paulette? ¡Ay! ¡No, no! ¡No sé que te matara, pende! ¡Qué susto, Paulette! Bueno, Noni, necesito tres ojos de araña. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué hago? Pues matar arañas. No, pero no vayas, no vayas. No vayas. Te fui, chao. Mira, me acaban de dar otra. Me queda una. Paulette, no mueras, por favor. Rico, ¿vale, chavales? Vale, vale. Toma, ya tengo las tres. Vale, Paulette, cuando se haga de noche, vamos a por tres ojos de araña para ti, ¿vale? Vale, ya tengo cinco zanahorias. ¡Qué bien, qué bien! ¡Ok! ¡It's tonight! ¡Qué noche! ¡Nos vamos, Paulette! ¡Vamos! ¡We are ya! Paulette, vamos a por arañas. Deberíamos ir todos juntos a una cueva y empezar a picar todo lo demás para el... con Juan y seguramente nos encontraremos en alguna zona con arañas y ahí podremos conseguir lo que nos falta para la primera misión. Palabras sabias, ¿eh? ¡Vamos a una cueva, entonces! Mira, entra a la cueva, entra a la cueva. ¿Dentro a la cueva ya? Tengo miedo. Espérate. Pero... No, 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 ¿qué haces? ¡No bajes! ¡Estúpida! ¡Está arriba! ¡Está arriba, imbécil! ¿Qué haces? ¿Aquí, aquí? Pues necesitamos tres ojos de araña para ti. Y no te van a quitar otra vida. Oye, que yo me podría ir a dormir aquí, ¿eh? Que estoy por tus tres ojos de mierda. Bueno, ¿esto es tu equipo? Asquerosa zapa. ¿Quieres que todos mueran? Vale. Vale, ahora vengo. Voy a matar alguna araña. Quedamos a ver. No hay ninguna araña en la cueva. ¡Es lamentable! ¡Tec! ¡Tec! Mi rastro de araña. Solo esqueletos. Pero tú lo que quieras. Estoy en el fondo de la mina. Y ni una araña. Ya. No hay araña. Había una araña, pero no ha dado ojo. Sí, esto sí dio ojo. Dos más. No, correcto. ¡Arañita! ¿Para araña, para qué? ¿Ahora? Me queda un ojo para Patu. Sí, me dio ojo. Sí, yo me voy. No llegaste. Adiós. Oye, que estoy de camino, pendeja. ¿Ya me fui? Vale. En la pizarra hay que cocinarla, ¿eh? Ahora ya tiene un ojo de araña, ¿no? Para Patu. Yo sí. Vale. Perfect. Espectacular. ¿Me faltan? Cinco de carne de zombi. Bueno, luego lo de Paulette. ¿Tú cuánto tienes de carne de zombi, Paulette? Tengo cero. No me puedo. Tienes cero. Da igual. Entre Paulette y yo sacamos uno. Y vosotros dos luego sacáis uno cada uno y tendremos tres y ya está. Yo te la doy la carne de zombi si quieres, ¿eh? Pues te lo agradecería, guapo. Así me voy a vivir. Así ya me voy a vivir con un reforzador y mañana sí que nos podríamos hacer una base. Todos juntos o cerca o algo. ¿Dónde estás, Noni? Y pendeja detrás. Pero es que yo no tengo la misión completa. A tomar por culo. ¡No! Quiero ir a Mimi. ¡Qué pesado eres, Noni! ¡Déjale llorar, coño! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Me da falta a Sorit. ¡Por fin nos podemos ir a Mimi! Eh, eh, eh. Vale, vamos a entregar las dos cositas. A ver si funciona. ¡Eh, eh! También hemos rodado ahora, eh, Shokers. ¡Hola, muchachos! Esta gente no va a matar antes. La vaca es que no se ha llegado ahora. ¡Ojo! No lo ha matado a nadie. Ya me dieron el bloqueador. Es legal. Y aquí también, ¿esto? No, no, no. Aquí el único asesino es Carola. ¿Qué es eso? Carola. ¿El premio eran cinco de patata? ¡Qué aso! Es verdad. Dime, Stilson. En realidad tenéis una patatilla por ahí. No, no tengo patatas, tío. Tengo las que me acaban de dar de la recompensa. Que son las que tengo a la mano. Pero sin cocer ninguna. Noni, el lag de antes que vaya gestión, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Que yo no gestiono my carixtremo, coño! Dos series gestionadas por ti y mira lo que está pasando. Sí, no, la primera lo acepto. Esta no. Vale, esta no. Gestión de mierda y yo no tengo nada que ver. Luego te envío un ticket. ¡Me cago en tu padre! Muchachos. Muchachas. Gracias a todos por estar hoy. Buen primer día. Hemos hecho las dos misiones. Hemos ayudado un montón al equipo. Yo me voy ya. Yo me desaparezco. Me he pasado muy bien. Nos veremos mañana. Bye, bye.